qué tal muy buenas noches oigan les quiero pedir una disculpa porque ya no he podido subir vídeos porque tengo mucho trabajo ya me estoy dedicando a la reparación de celulares reparación de celulares está bloqueado esto lo vamos a desbloquear este celular nokia ahorita vamos a cambiarle la pantalla porque está muy dañada miren está muy dañada para mí que tiene algo ahí pero ahorita se la vamos a cambiar este celular pues la batería no carga dice el cliente que la batería no carga pues vamos a pasarle corriente a ver si para pasar un poquito de corriente bien ahí está esperemos a que un tiempo para que cargue y ahorita checamos a ver qué más trae porque de repente salen más cosillas y a este pues le vamos a cambiar la carátula aquí la tenemos tienen empaquetaditas vamos a ponérsela de una vez hombre si me preguntas el ritmo que yo bailo yo le contesto a latinoamericano si me preguntas el ritmo que yo bailo esta carátula está está barata es económica pero si está muy muy bien chacucha 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 ahí está mira lo que trae este pues ahí está ya la carátula cambiada está muy bonita esa muchacha por cierto ya está bueno pues estoy inventando algo para que ya tu pareja tu mujer tu hombre ya ya por fin ya no te cheque los mensajes ya estuvo bueno de que dejas tu celular y ahí va la mujer y te checa tu celular a ver que si la estás engañando no sé pues ya hay una manera para que tu mujer no te no te cheque tu celular ya ya le este celular ya trae candado candado de combinación una cosa si te digo no se te olvide la combinación porque ya no se va a poder arreglar estos este es un invento que pues para la gente la gente que que le gusta checar mensajes y eso aquí está el nuevo invento el nuevo invento tu celular ya ya trae candado ya olvídate de que te cheque tus mensajes muchas gracias al que quiera reparaciones de celulares aquí está chaparro reparaciones gracias que pasen muy buena noche